El viento tiene miedo ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Mágica y madre, mágica, no hay nada, algo que no le teman, sin tanto este ataque, grita, 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 grita mi nombre. ¡Adiós mío! El viento tiene que estar en el control de horario de papá, y la tienda de mamá, y esta tienda es tu vida, y la 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 tienda es tu vida. ¡Adiós mío!